Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Pokémon Blanco 2 y lo que vamos a hacer es dejar a... a otros Scraggy que cogimos vale, este no nos sirve lo dejamos nos vamos a quedar con este, ahora lo enseño detenidamente al final salió hembra, así que le puse Naevia como nombre, en vez de Eren, pues no le iba a poner Eren siendo hembra así que bueno, Eren nos lo guardamos por ahora el nombre o ya veremos que hacemos pues eso se llama Naevia y Naturaleza Amable que le baja la defensa física y le da defensa especial a mi lo que me interesaba era que no le bajara el ataque también cabe decir que estaría bien que le subiera el ataque por la naturaleza pero bueno, aquí como no le baja, nos quedamos con este para no estar esperando mucho más para conseguir uno bueno y lo que si vamos a hacer ahora es ir a por un Eevee para completar un poco más nuestro equipo y para ir a por Eevee tenemos que ir a las cloacas así que vamos a comprar repelentes vale, este no es este sí a ver repelentes, aquí está, compramos 5 compramos una cuerda huida y a ver, Super Ball nos quedan 5 compramos 5 más y vale, vamos a las cloacas y ahora el tema es a ver si recuerdo cómo era el camino a ver vale, tenemos que dar el repelente vale, el tema es que ahora no podemos pasar por el agua y no sé si hace falta que el agua esté a un nivel bajo o no vale, nos salió este subad porque nos iguala el nivel vamos entonces a poner al que tengamos a más nivel y así nos libramos de combates innecesarios vale, es por aquí eh, no aunque nos comamos a este da igual porque si usamos otro ya llegamos aquí donde están los Eevees y nos interesa vale, es aquí semilla milagro, fortalece los ataques de tipo planta así que ya sabemos a quién se lo vamos a dar, ¿no? a ver, ¿dónde está? aquí semilla milagro y ahora le damos el periscopio a Naevia vale, vamos a hablar con este eh, vale no dice nada interesante y así que nada ahora es esperar a que nos salgan los Eevees Betilil vale, aquí salen bastantes de tipo planta así que lo que podemos hacer ya de paso que tenemos que perder el tiempo aquí vamos a subir un poco de nivel a Canex ah, mira ya nos salió un Eevee a nivel 19 así que a ver, ¿qué le hacemos? Ascuas a Libby y tú corte a Libby a ver si le bajas dos de vida al menos vale, nos hicieron retroceder a Canex Ascuas y corte vale, hiperpolmillo a Canex este Eevee es bastante resistente vale, nos bajan el ataque Leezen fuera vale, vamos a meter a Naevia Ascuas a Libby y golpecabeza al Rattata vale, nos bajan el ataque bien, el Eevee ya está a punto de captura vamos a hacer inversión a un Rattata espero que no sea un ataque grupal que ataca a los dos mejor no me arriesgo rueda a fuego al Rattata y golpecabeza al Rattata también vale, mordisco el Scraggy no es eficaz quisieron que Naevia retrocediera y bueno vamos a usar el turno de Canex para tirar no tiene efecto no se puede apuntar con ni dos ah, vale primero tenemos que debilitar a uno así que nada Ascuas al Rattata y tú ataque arena a Libby vale, derrotaron a Canex así que nada Aruma la caza al Rattata y ataque arena a Libby vale, ya está el Rattata muerto por fin y ahora sí bolsa venga, vamos Libby uno uno bueno, Libby va a costar eso está claro super ball nada la pena es que por ahora no puedo poner estados alterados la pena es que por ahora no puedo poner estados alterados computada así que nada super ball nada, ni uno a ver, pokeball, velof ball al inicio encuentro, no turno ball yo creo que las turno ball nos pueden servir vamos a a quemar pokeball en vez de super ball ahora para que lo capture con una pokeball sería increíble suerte nivel Kaiser sería esto venga nada vamos a hacer desarrollo con Arumat y a ver tú tienes un ataque que no sea pero contador nos arriesgamos que nos golpee y le devolvamos el golpe así que nada seguimos tirándole pokeball hay que estar concentrado para poder apuntar bien bueno ahora lo que estoy intentando hacer es dejar que pase el tiempo para después poder tirarle una turno ball y que sea más efectiva vamos a probar ya con una turno ball, a ver uno uno solo joder venga vamos a seguir perdiendo tiempo con las pokeball será posible será posible espero que no me golpee a Dante no me golpees a Dante no ahora un mate de ahí toda la cara ya venga pokeball un movimiento solo otra pokeball ay puto Eevee de los cojones venga última pokeball uno uno venga a ver superball tení un movimiento con una superball es increíble mancha con vida roja venga probemos con otra turno ball uno dos tres y quédate bien por fin coño joder macho pokemon pokemon evolución su irregular estructura genética encierra el secreto de su capacidad para adoptar evoluciones de lo más diversas vale vamos a ponerle un mote este es macho así que vamos a ponerle Eren y ya nos lo quitamos de encima Eren así que nada así se queda vamos a ver la naturaleza miedosa le baja el ataque y le da velocidad bueno para la evolución que queremos de de este Eren no es que venga del todo bien pero tampoco está mal ya más adelante sabréis la evolución que va a tener este este Eevee ya os puedo decir que un un espion no va a ser porque ya lo tuvimos en pokemon oro y para no repetir pues lo haremos diferente así que venga usamos un repelente para salir de aquí vale si recuerdo el camino vale esto si es un gustazo en este juego que sacamos un repelente y te pregunta si quieres usar otro no tienes que estar yendo al menú y usarlo la verdad que es bastante cómodo y bueno chicos y chicas este capítulo va a ser así cortito pero como como se dice esta palabra como recompensa por así decirlo justo cuando suba este capítulo lo que haré es que subiré el siguiente más o menos pasadas una o dos horas subiré el capítulo siguiente a este y así podréis disfrutar más de de nuestra aventura así que nada vamos a guardar y hasta luego chicos y chicas espero que os guste como siempre y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo en el siguiente y un saludo un saludo